No he peleado mucho, pero algo... Señora, ¿quiere encontrar el amor? ¿Tiene ganas de reencontrar el amor? ¿Cuántos años tienes? En frente, por favor, gracias. No quiero nietos. Bueno, pero el colapio no tiene niesta. No, 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 definitivamente sí. ¿A tu derecha? Sí, porque me sentía muy mal de estar en la gira, si mi viejo quiere agarrarle la mano todas las noches. 48 años, unimos, agarramos la mano. Bueno, no me los quiero yo, otro que agarramos la mano. Gracias, chicos. Señora, ¿se ha hecho algo, la vemos guapísima, pero se ha hecho algo o no? Tampoco. Señora, ¿qué va a pasar con la bioserie? Recientemente, el señor Carlos Ponche decía que tuvieron un romance. ¡Ay, mi vida! Ojalá hubiera sido cierto. Hasta decía que le mandaba fotos en bikini. Mentira, esas fotos en bikini me las robaron de algunas revistas, pero no, Carlitos, te quiero mucho. Chicos, tenemos que regresar a la canción, por favor. Pero ya no digan mentiras, porque si no, ninguno se me va a acercar. Señora, muchas gracias. Muchas gracias. Chao, con las cámaras. Gracias. Gracias.